Hola amigos del canal de YouTube de Clave Bursátil, ¿cómo les va? Bueno, feriado, mucho más descontracturado el día de hoy. Ayer también feriado, no tuvimos bolsa local, sí tuvimos bolsa extranjera, ayer fue un embole. Hoy estuvo bastante más movido y cerró todo muy bien. Ahora vamos a verlo, pero ya que he feriado y estamos más tranca, aprovecho para responder algunas preguntas que me suelen llegar. Que las veo en los comentarios o nos llegan por las redes sociales. ¿Qué es Clave Bursátil? ¿Somos un broker? ¿Somos asesores? No. Clave Bursátil es un proyecto fundado por el profesor Jorge Fedio. Jorge es uno de los principales, si no el principal, referente de análisis técnico en Argentina. Él hacía análisis técnico con papel milimetrado, cuando todavía no había sistemas computarizados. Anotaba al cierre del mercado, el máximo, el mínimo, la apertura y cierre de cada acción. Y después hacían en papel milimetrado los gráficos y analizaban. Bueno, desde ahí viene Clave Bursátil. Y hoy en día somos un grupo de muchos entusiastas del mercado. Algunos profesores como Jorge y analistas, que nos dedicamos a la divulgación y el entusiasmo por el mercado de capitales y por su desarrollo. Y en ese marco brindamos actividades educativas como cursos, seminarios y ese tipo de cosas. Aparte de Jorge, con todo lo de análisis técnico, está Alexis Chubaroff, un legendario operador de opciones, enseñando ese tema a opciones. También tenemos a Rubén Pascual y referente en análisis fundamental, dando esos temas. Conmigo pueden aprender cómo descubrir el mercado y cómo usarlo a su favor. La idea es que el inversor minorista no sea el que llega a la fiesta último para levantar las copas, como dice el profe Alexis. Sino que pueda empoderarse a través de su instrucción, su educación y con más conocimiento poder defenderse mucho mejor en el mercado y ponerlo a su favor. Clave Bursátil es una comunidad, también somos un montón de personas y nos comunicamos a toda hora prácticamente. Somos una red de contactos. Todas las semanas tenemos actividades gratuitas que suceden adentro de la comunidad. Si te interesa formar parte de esta comunidad, te invito a que visites clavebursátil.com y ahí vas a encontrar la manera de hacerlo. Seguimos con otro gran tema que siempre se pregunta, que lo tocamos siempre acá, pero hay una pregunta muy recurrente y es Martín, ¿cómo haces el gráfico del CCL? ¿Dónde lo encuentro? Bueno, vamos a tomarnos un minutito para hablar de este tema, porque si bien lo venimos tocando seguido, es muy importante y tiene muchas implicancias y ángulos distintos para verlo. Supongamos que yo quiero comprar dólares, pero no puedo porque está prohibido, porque no hay forma, tengo pesos y quiero dólares, pero no puedo cambiar de manera directa los pesos por los dólares. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, se me ocurre una idea, a ver qué les parece. Les va a parecer un poco ridículo la idea, pero bueno, se va a entender seguramente. Puedo ir a una tienda de Mac y comprar la MacBook Pro de 16 pulgadas a 520 lucas. Y después me fijo en la página de Estados Unidos, a una persona de Estados Unidos, ¿cuánto le sale? 2.799 dólares. Entonces yo, para hacerme de dólares, voy con mis pesos en Argentina a la tienda de Mac, compro esta Mac a 520 lucas y después se la vendo a otra persona al precio nuevo también, a 2.799. Vamos a ver qué resultado tendría si hago esto. La compré a 519.999 y la vendo a 2.799. Entonces, el tipo de cambio que yo obtendría usando la Mac como vehículo para dolarizarme sería 185.78. Repasemos, ¿qué hice? Compré la Mac en pesos y se la vendí a otra persona en dólares. Entonces, yo primero tenía pesos y luego tengo dólares y usé la Mac como vehículo para pasarme a dólares. Obviamente que no lo voy a hacer, porque aparte un tipo de cambio de 185 no está muy bueno. Pero sí lo podemos hacer con una acción o con un bono, que aparte se compra y se vende al toque mucho más fácil que la computadora y nos da un tipo de cambio mejor. Usando esta lógica, vamos a hacer el gráfico del CCL de YPF, por ejemplo. Abrimos nuestro graficador TradingView. ¿No conocen TradingView? No es un graficador, sino que es una plataforma de información financiera, de análisis. Tiene análisis fundamental y muchas otras cosas. Pero su producto más conocido es su graficador de análisis técnico, que es indiscutiblemente el mejor graficador del mercado. Ahí arriba a la derecha donde dice SPI es porque estamos viendo el ETF del S&P 500, pero ahí nosotros podemos escribir cualquier acción del mundo prácticamente y nos va a tirar los datos de esa especie. Entonces, vamos a escribir ahí en ese campo para obtener el resultado del CCL de YPF, en este caso. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, tengamos en cuenta esto. Lo primero que hicimos fue comprar la Mac local, ¿no? O sea, puede ser comprar la acción local. Entonces, muy atentos, tienen que hacer esto tal cual, porque si no, no funciona. BCBA, Bolsa Comercio de Buenos Aires, dos puntos, YPFD. ¿Por qué le puse BCBA adelante? Porque como en la misma fórmula voy a usar dos YPFs, TradingView necesita saber que primero quiero la local y luego el ADR y no dos locales o dos ADRs. Entonces, con ese BCBA dos puntos, yo le estoy diciendo que es el YPF de Argentina el que quiero poner primero en la fórmula. Ahora, dividido el YPF normal, que es el ADR. Ya le doy Enter y ahí me aparece el CCL de YPF. Corramos un poquito la pantalla. Ahí vemos que a cierre de hoy, 106.33. Una aclaración. No tuvimos mercado en Argentina jueves y viernes por el feriado puente. Entonces, hace dos ruedas, dos de esas velas que ven ahí, no tiene sentido la cuenta porque no operó el mercado local. Con lo cual la pata local no está. Solamente se movió la pata extranjera de la fórmula. Cuando estas cosas pasan, cuando no abre uno de los dos mercados, les aconsejo que no le den pelota al CCL de esos días. Si quisieran saber el CCL en esos días, tendrían que fijarse tal vez en una especie que sí cotice. Por ejemplo, hay bonos que cotizan en Europa o en Inglaterra o en Japón. Y si hay feriado en Estados Unidos, podríamos ver esa cotización. El problema cuando hay feriado en Argentina es que no nos va a servir ningún CCL porque ninguna especie local cotiza. Así que hoy no vamos a analizar el CCL, ni el MERVAL, ni el MERVAL en CCL tampoco. Pero esto no termina acá porque con otras acciones es distinto el cálculo ya que existe algo que es el factor de conversión. En el caso de YPF no hay factor de conversión o el factor de conversión es 1. En algunos otros ADR pasa lo mismo, es 1. Pero hay otros ADRs en los que el factor de conversión es 10 o 25 u otro número. Vamos a ver alguno de esos casos. En Galicia, por ejemplo, el factor de conversión es 10. Entonces, ¿cómo haríamos la fórmula? Sería BCBA dos puntos. GGAL, esto es Grupo Financiero Galicia local, dividido GGAL a secas, eso es el ADR, por 10. Si no hacemos por 10, va a estar mal. Enter. Ahí está. ¿Ven que es casi igual el gráfico? También nos dio un CCL de unos 106. Y ahora vamos a ver el gráfico del CCL promedio de 5 ADRs. Acá lo tenemos. ¿Y cómo es la fórmula? Bueno, fácil. GALICIA local, dividido GALICIA ADR por 10, más MACRO local, dividido MACRO ADR por 10, más YPF local, dividido YPF. No hay factor de conversión porque es 1. PAMPA local, dividido PAMPA ADR por 25. En PAMPA el factor de conversión es 25, más Banco francés local, dividido Banco francés ADR por 3. En ese ADR el factor de conversión es 3, dividido 5, porque fueron 5 ADRs. Entonces tengo un promedio del CCL de esos 5 ADRs, que en este caso me está dando 108,74. Pero recuerden que como no hubo mercado local, no tiene sentido evaluar esa cifra hoy. Voy a pegar acá en la descripción del video la fórmula de estos CCL para que ustedes las puedan aplicar. Pero lo más importante es que puedan entender qué es el CCL, por eso hicimos el ejemplo de la computadora. Porque eso tiene muchas implicancias. Imagínense que por algún motivo, que solo existe en Argentina, mucha gente sale a comprar las MAC. Pero en Estados Unidos sigue todo normal. Venden la misma cantidad de MAC que siempre. Pero en Argentina, por algún motivo, van y compran un montonazo de MACs. Y entonces el vendedor de MAC sube el precio de estas. Va a cambiar el CCL de la MAC. Eso pasa con las acciones también. Si algún factor que sea propio de solamente uno de los dos sistemas financieros y no el otro, hace que las acciones se muevan en uno y no se muevan en el otro, hacen mover el CCL. De hecho, muchísimas veces el CCL no importa porque alguien quiere comprar dólares con pesos mandándolos de un lado al otro. Solamente lo miramos porque es el arbitraje que hay entre la especie local y la especie extranjera. Es un tema complejo, pero es muy importante en mercados pequeños como el de Argentina, que dependen mucho de los mercados principales como el de Estados Unidos, ya que somos un satélite del mercado de Estados Unidos. Y el CCL es como la relación de precio entre los dos mercados. Concepto clave para un inversor en Argentina. Vamos a ver algunos gráficos y cortemos con este tema. El S&P 500 cerró hoy con bombos y platillos, más 1.22, tras una semana muy lateral y aburrida. Vamos a hacerle un zoom a la semana, ya que es viernes. Miren qué aburrida lateralización que hizo el S&P toda la semana. Estuvo metido en los mismos valores. Por suerte, el máximo de la semana, ven que de ahí de 3.180 no pasamos. Pero si planteamos esta línea verde como una resistencia dinámica de corto plazo, eso nos da una ruptura hoy, lo cual es bueno. La verdad que el gráfico, aunque la semana fue aburrida, está bastante bien, porque reconoció muy bien el promedio móvil. Vean qué preciso la media móvil ponderada 21. La vino a buscar dos veces. También al mismo tiempo tocó la base del canal. Con mucha tranquilidad, bancando también en el 78.6 de Fibonacci, que está en este mismo valor. Semana aburrida, pero sólida para el S&P. Una lateralización. Y seguimos esperando algún catalizador que incline la cancha para el lado de los toros. A ver si podemos llegar finalmente a un máximo histórico en este índice, así como ya lo vemos en el Nasdaq. Bueno, esta buena, muy buena rueda de hoy en Estados Unidos tuvo sus repercusiones en cuestiones locales. Y ya las vamos a ver. ¡Pum! Galicia más 8. Y llegó a estar más 9. ¿Pero qué sucede? Lo que habíamos indicado antes, la media simple de 200 ruedas. Hicimos un doble techo ahí, podríamos decir. Por ahora podría ser un doble techo. Esperemos que no, porque sería un patrón de reversión para irnos para abajo. Pero es el tercer toque en la media simple de 200 ruedas. Por eso pueden ver en mi gráfico de TradingView, algo que hice en el recorte anterior en vivo, acá frente a ustedes, que fue poner una alerta en mi plataforma TradingView, que me avise si Galicia supera ese promedio móvil. No se prendió la alarma hoy, porque Galicia no superó. Así que seguiré esperando. Por su lado, YPF sigue un camino prolijo, mucho más sano y con poca volatilidad. En esta especie de cuña gigante, que empezó allá por el mínimo ese glorioso de 2 dólares con 25 que hubo en la caída del corona con la crisis del petróleo. Y viene muy prolijo ahí, arriba de la media móvil pondrá a 21. Lástima que es una cuña, esperemos que no tenga una resolución bajista. Ustedes saben que a mí esas resoluciones no me gustan mucho. Dejé marcada acá en azul la media simple de 200, que es la misma que estamos viendo en Galicia, porque bueno, me parece que si en Galicia esa media está funcionando bien, probablemente YPF, que es una parienta cercana de Galicia en el ADR, pueda operar también ese indicador. Para pensar un poco lo que pasó en Argentina en los mercados esta semana, les propongo que miremos las 5 velas de Galicia aumentadas. No lo vamos a pasar a una visión más corta. Miremos las 5 velas. Estos son hipótesis que uno puede plantear. Fíjense, ¿se acuerdan lo que había pasado el lunes? Una voladura increíble con muchísimo, muchísimo volumen. Y luego, ¿qué pasó los días siguientes? Devolvió casi toda la suba, pero miren, con volumen decreciente. Y cuando llegó casi a los valores anteriores que hizo, volvió a subir al mismo valor. Uno podría especular, y amigos y amigas, no crean que es que yo sé que esto pasó, ni que estoy diciendo que esto pasó, pero lo que les voy a plantear es algo de sentido común nada más. Si yo quiero comprar mucha cantidad de Galicia, y yo tengo bastantes millones de dólares para comprar Galicia, yo no los puedo comprar todos al mismo tiempo, porque no hay suficiente liquidez en la caja de puntas de Galicia. O si yo agarro y quiero volcar 10 millones de dólares de una, me voy a llevar puesto toda la caja de puntas, y voy a hacer que Galicia se vaya a más 30%, y después se va a caer como un piano. Entonces, si yo soy ese inversor, y quiero poner tanta cantidad de plata, lo tengo que hacer en dosis. Y a mí me conviene que después de cada compra, el papel baje un poco, para que yo pueda comprar más, e ir acumulando, como se dice, al precio más bajo que pueda. Cuando yo termino de comprar, ahí sí quiero que suba. Pero cuando yo no termine de comprar todavía, no quiero que empiece a subir, prefiero que baje. Entonces, en una situación como esa, esta cosa que pasó la semana, que termina hoy, es muy funcional a esa situación. Repito, compro acá todo lo que puedo, miren el volumen alto, y si quiero comprar más, prefiero que el papel baje un poco, y cuando baja lo suficiente, pum, le meto de nuevo la compra, para ir completando mi posición. Y ahí sí, una vez que terminé de comprar, y ya tengo todo lo que quería, no necesito vender más, no necesito que el papel baje más, y ahora sí quiero que suba. Como les decía recién, yo no sé si eso es lo que pasó, y por eso las cinco velas de la semana tienen esa forma. Pero tengan en cuenta, que cuando los hedge fund, o distintos tipos de manos grandes, tienen que comprar un activo que tiene poca liquidez, recordemos que Galicia, para nosotros, por ahí es una empresa grande, pero en términos internacionales, no lo es. Uno no puede ir, decir, che, hay que comprar Galicia, bueno, dale, pum, comprar, ya está, compré. No, tiene que ir comprando de a poco, para no hacer explotar la caja de puntas. Inclusive, la misma persona, o la misma entidad, que compró el lunes, puede vender un poquito el martes, vender un poquito el miércoles, y vender un poquito el jueves, para llevar el precio hacia abajo, para después, cuando cree que bajó lo suficiente, volver a comprar otra vez. Las manos grandes mueven mucho al mercado, y por eso es importante, que entendamos su comportamiento. A nosotros no nos pasa esto, porque con nuestra propia liquidez, no podemos mover la caja de puntas. Entonces, no tenemos en cuenta este factor. Pero, como decía al principio del video, en Clave Bursátil, nos enfocamos a tratar de dar estas herramientas y conocimientos a todos, para que sepamos dónde estamos parados, y cómo movernos mejor. Y el tema de la deuda, ¿tuvimos alguna novedad? Bueno, miren hoy, en el medio de la subida, hasta que hubo más o menos por las 3 de la tarde, apareció una noticia. Ahora la vamos a ver, pero acordémonos, que las noticias, hay que leerlas entre líneas, y que siempre, o muchas veces, tienen alguna intención detrás. Así es esto. Hay muchos intereses, y las noticias mueven el mercado, y el mercado es dinero. ¿Qué decía esta noticia de las 3 de la tarde? ¿Qué dice esta noticia de Infobae Económico, que esta vez no es de Román Lechman, sino de Martín Canen y Iser? Bueno, que BlackRock y sus aliados, reanudaron la negociación con el gobierno, para llegar a un acuerdo de la deuda. Nada vemos en el título, muy interesante, pero un dato que me llamó la atención, no está resaltado en amarillo, es este. Uno de los hombres del sistema financiero, aclaró que el ministro de Economía, Martín Guzmán, estaría afuera de la negociación actual, aunque la versión no fue confirmada. No sé si a ustedes les da la misma impresión, pero siguiendo este tema, muy seguido, gracias al recorte, tengo la impresión de que a los fondos, no les cae muy bien Guzmán. Tal vez ha tenido una posición, un poco arrogante, los fondos también. Y es posible que opere esta cuestión de bueno, que es un chico joven, que su primera experiencia como funcionario público, quiera torcerle el brazo a los halcones más poderosos del sistema financiero. ¿Se acuerdan lo que hablábamos allá por abril, más o menos, cuando empezamos con el truco de la deuda? Que veíamos que las formas de Guzmán, y el hecho de que Alberto no se involucraba a él en la negociación, sino que lo mandaba a Guzmán, traían muchos chispazos y rispideces a la mesa de negociación. Y varias veces que la negociación se empantanó, y las cosas empezaron a pintar mal, bueno, lo que trascendió fue que al final Alberto, él, hacía algún movimiento por afuera de los canales de negociación oficiales, para tratar de destrabar. A través de contactos en otros gobiernos, o canales paralelos. No sabemos la verdad si la gran suba de hoy, tiene que ver con, alguna de estas tres cosas que acabamos de nombrar en el recorte. Uno, que alguien haya querido comprar mucho Galicia, o los ADRs que sean, y hayan comprado mucho el lunes, hayan dejado bajar martes, miércoles, jueves, y hayan comprado otro tanto más el viernes. O haya sido un contagio positivo del S&P 500, que hoy subió 1.2%, viendo muy buenas subas también en acciones de Estados Unidos diversas. Ya hemos visto que hay un alto grado de correlatividad, entre el S&P y los ADRs argentinos. Los bancos americanos hoy también subieron, y eso impulsa también a los bancos argentinos. Y por último, esta noticia que vemos de que habría un canal paralelo de negociación. Bueno, nunca sabemos por qué son las subas ni las bajas. Desde el recorte, les proponemos ver las cosas que hay sobre la mesa, y analizarlas abiertamente, sin bola de cristal, sin promesas rimbombantes. El mercado no es plata fácil, no es plata rápida. Es un lugar para valientes, para personas inteligentes. Lo que podemos ver en Clave Bursátil es que, sin ninguna duda, es un tema que apasiona a muchísimos, y no necesariamente a millonarios. Como dice el profe Jorge Fedio, la bolsa no es para ricos, es para quienes pretenden serlo. Y así cerramos el recorte del viernes. Nos vemos el lunes, y esperemos que sea con una buena suba, con una hermosa vela verde. Chau, chau.